Milenio Televisión presenta Las personas que el Gobierno de Jalisco ha identificado en los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta como pederastas, por lo que se ha procedido a regresarlos a su país de origen. Así lo dio a conocer el secretario general de Gobierno, Arturo Zamora Jiménez. Bajo ese escenario y con el objetivo de erradicar la violencia en los menores de edad, se realizó la firma del convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado y la Asociación Civil, alcanzando niños en las fronteras. En otras noticias, una bodega donde estaban almacenados vehículos con reporte de robo y 20 motores de autos remarcados fue asegurada por elementos de la Fiscalía General del Estado en las inmediaciones de la colonia La Federacha, en el municipio de Guadalajara. En el lugar, presuntamente desmantelaban vehículos robados. En otra información, fue dado a conocer el Clintage Challenge, un espacio albergado por el Centro Empresarial de Jalisco, que tiene como finalidad generar competencia entre diferentes empresas en beneficio de la sustentabilidad. Roberto Hubert, miembro de la Comisión de Empresarios de Coparmex Jalisco, indicó que los empresarios tapatíos siempre son competitivos. Hasta aquí las noticias más relevantes ocurridas en Jalisco. Muy buenas noches.